Laguna celebra su decimocuarta Feria del Chiverre y extiende en su invitación a todo el país. Queremos que la Feria Nacional del Chiverre sea una feria familiar y ecológica, en donde las familias costarricenses vengan a divertirse sanamente, sin venta de licor, porque eso engrandece y da seguridad a la familia. La Feria del Chiverre no solo se ha convertido en una de las ferias más importantes, sino en el ingreso más importante para muchas familias que a través de la venta de sus productos y hasta alquiler de parqueos se benefician cada año. Para el comercio local tampoco es la excepción. El comercio del cantón se ve bastante, bastante beneficiado, lo que es todo este camino hacia Naranjo, lo que son los empresarios turísticos, lo que son los hoteles, también todo eso se beneficia. O sea, esto no es solo exactamente para el pueblo de Laguna, sino para todo el cantón de Zarcero. Con los años han experimentado, por decirlo así, diferentes recetas, y cada año hay innovación en algún producto. Bueno, al menos yo, yo todos los años innovo algo. Entonces, todos los años hago alguna cosa distinta. En Chiverre hay compañeros también que innovan alguna receta. No le puedo decir qué se llama, porque a la hora de la feria casi que ni veo de qué consisten las recetas. Pero sí, todos los están, tratan de traer cosas distintas. Y no solo la comida, que va a ser deliciosa, sino también van a haber otras actividades. Sí, claro que sí. Vamos a tener tope, vamos a tener conciertos. Por primera vez vamos a tener concierto internacional. El domingo 9 a la 1 de la tarde tenemos a José Julián desde México. Después sigue la cuarta, en concierto, para que todo el que quiera visitarnos, que se dé la vueltita y aproveche, compre cosas de Chiverre y pruebe todas las delicias que hay. Yo tengo varios productos. Este año, innovación nueva de una vinagreta en Chiverre y pollo en salsa de Chiverre. Más tengo los chicharrones en Chiverre, más tengo filet de pescado, voy a tener arroz con camarones, voy a tener el pozol, que es el negocito, se llama la casita del pozol. Ahí van a encontrar muchísima cantidad de variedad de comidas, porque es una cocina bastante grande y es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, cocinar, y cocinar rico, que a la gente le guste. Y doña Luz, cuénteme, ¿hace cuántos años participó usted en la Feria del Chiverre? Más o menos 15 a 16 años, porque yo fui en la casa de la primera plaza, cuando la pasaron a la plaza empecé a trabajar y para mí es una alegría, mientras que Dios me regale vida, ahí estaré. Porque también, como dice la compañera, hay que ir haciendo innovación y una vez este año, pues yo le pedí mucho a Dios de corazón que me iluminara mi cabecita junto con una compañera y estamos haciendo innovación de, al menos, helados de semillas chiverres, helados con sabor a fresa, helados con higo, y así sucesivamente va a haber innovación. Después mielis, también voy a tener mielis de sabor a piña, sabor a mango, sabor a higo, sabor a naranja, así que hay para todo gusto y la tradicional, que es siempre la que lleva el timón en todo. Y van a haber precios, pues, adhesivo, más o menos, cristalizado también, llevo de sabores, para que todo, bueno, a gusto. Y también vamos a tenerle a los diabéticos, le vamos a hacer unas recetitas ahí, unas empanaditas con una masa de semillas chiverres y, bueno, vamos a tratar, porque ellos siempre se han quejado que en la feria solo se acuerdan de la gente, pero que ellos no, entonces este año sí me acordé de ellos. 31 de marzo, primero y dos de abril, siete, ocho y nueve de abril, visite la Feria del Chiverre y deleítese de los deliciosos productos a base de Cucurbita Fisifolia, más conocida como Chiverre. Además, participe de muchas actividades para toda la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!